Música Buenas noches, en este segundo domingo de cuaresma, en el que el Señor nos invita a continuar con el camino por el desierto rumbo a su triduo pascual, en el que el Señor nos invita a continuar con el camino por el desierto rumbo a su triduo pascual. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Para finalizar, pongámonos en manos amorosas y siempre maternales de María Santísima, rezando. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengamos todos bendecido descanso.